El ministro de Finanzas del Reino Unido y la primera ministra se muestran en discrepancia en su conferencia anual. El tema de la reducción de los impuestos sobre la renta amenazaba con eclipsar todos los demás mensajes que querían enviar esta semana. Así que después de insistir durante toda la semana que estaba aquí para quedarse, se produjo una estrepitosa caída en la libra. Hablamos con la gente, escuchamos a la gente, lo entiendo. No solo hablamos con ellos, sino que vimos sus reacciones. Hablamos con las circuncriciones, hablamos con toda una serie de interesados y pensamos que la cuestión de los 45 peniques, la tasa de 45 peniques, estaba ahogando un fuerte paquete de intervenciones en materia de energía. Un fuerte paquete de intervenciones en materia de recortes fiscales para la gente general. Y decidimos no seguir adelante con la eliminación de la tasa de 45 peniques. Los delegados de la conferencia no parecían muy sorprendidos. Creo que envía un mensaje político erróneo, especialmente cuando hay una oposición que ya piensa que este partido conservador está tratando de atacar a las personas vulnerables y desfavorecidas de nuestro país. Por lo tanto, creo que habría enviado el mensaje político equivocado y estoy feliz de que la base imponible haya sido abolida. Abandonarlo, lamentablemente, muestra un poco de falta, una falta de, ¿cómo puedo decirlo?, de poder, si quieres. Pero ya sabes, han escuchado al partido, sin embargo, escucharon a los miembros que estaban en contra. No es el dinero, es la política. El recorte solo habría costado 2.500 millones de dólares, una fracción del Programa de Apoyo a la Energía Doméstica, cuyo precio es de 72 mil millones. Pero el mercado reaccionó mal la semana pasada. La libra se desplomó y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para defender el endeudamiento del gobierno. Y los diputados Tories amenazaron con rebelarse. Así que cuando Quasi-Quartec subió al escenario de la conferencia, se habían hecho algunos cambios apresurados en su discurso. ¡Qué día! Ha sido duro. Pero tenemos que centrarnos en el trabajo que tenemos entre manos. Tenemos que seguir adelante, sin más distracciones. Tenemos un plan y tenemos que ponernos en marcha y cumplirlo. En la actualidad, los funcionarios de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que trabajan independientemente, se han reunido con Quartec para intentar que sus previsiones se incluyan en sus planes para tranquilizar a los mercados.